No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es lunes 13 de marzo de la tercera semana de cuaresma. El Evangelio que vamos a compartir se toma de San Luca capítulo 4 del 24 del 30. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante tres años y medio. Y hubo un hambre terrible en todo el país, sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Zareta, ciudad de Sidón. Había mucho leproso en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino a Nahamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga señalaron de ira. Y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por el medio de ello, se alejó de allí. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Nosotros también, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, caemos en el error de creernos el único pueblo destinado a la salvación, sin reconocer que somos más bien los responsables de hacer que se difunda por doquier y el amor y la salvación de Dios a todos los pueblos. Nuestra condición de ser el nuevo pueblo elegido por Dios no es un privilegio, sino una comprometedora tarea que exige de nosotros amplitud de criterio, generosidad de horizonte y disponibilidad al servicio. Valoremos más, asimismo, los gestos pequeños, las cosas modestas, evitando la tentación de aguardar de Dios solo intervenciones extraordinarias y sobrenaturales. El relato del evangelio que hoy hemos escuchado nos permite, por una parte, reconocer que en nuestra sociedad siguen siendo muchos los profetas que pagan con su propia vida su propósito de fidelidad, dada la visión recibida de parte de Dios por su compromiso con la verdad y la justicia. Muchos laicos, religiosos, religiosas, sacerdotes y hasta obispos son rechazados y asesinados porque sus palabras proféticas incomodan tanto a los poderosos como a los mismos compañeros de raza y religión. Cuando la iglesia es humilde y pobre y también cuando confiesa su miseria que además todos las tenemos, la iglesia es fiel. Es como si ella dijera, yo soy oscura, pero la luz me viene de allí. Y esto nos hace mucho bien. Entonces, hermano, en este tiempo de gracia cuaresmal, recemos como esta viuda que está en el cielo, seguro, a fin de que nos enseñe a ser iglesia, de ese modo renunciando a todo lo que tenemos, a no tener nada para nosotros, sino todo para el Señor y para el prójimo. Este extracto de reflexión nos tomamos de la humilidad del Papa Francisco del 24 de noviembre del 2014. Finalmente, es bueno que en este tiempo cuaresmal tengamos presente nuestro bautismo y que preparemos su expresivo recuerdo de la noche de Pascua. El bautismo ha sido el sacramento por el que hemos entrado en comunión con Jesús y por el que nos hemos injertado en él y por él que ya hemos participado sacramentalmente de su muerte y resurrección, como dice el apóstol Pablo. El bautismo nos ha introducido ya radicalmente en la Pascua, aunque luego toda la vida, hasta el momento de la muerte, que es el verdadero bautismo, la inmersión definitiva en la vida de Cristo, tengamos que ir creciendo en esta vida, luchando contra la antipascua que nos amenaza. Señor, queremos conocerte más. Queremos salir a tu encuentro y reconocerte en los caminos y las aldeas de aquellas regiones que te vio crecer, sirviendo siempre a nuestros hermanos en el amor. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y sigan pasando un feliz día.